El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que se revisará el método de evaluación a los maestros para mejorar la implementación de la reforma educativa. La revisión de estos 11 puntos que he señalado hace un momento, la vamos a hacer en un periodo no mayor a 45 días. Será un proceso de análisis al cual por supuesto estará convocado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para seguir escuchando sus puntos de vista sobre la evaluación. Lo haremos con todo el magisterio, particularmente con los maestros que ya han sido evaluados. Durante una reunión con la dirigencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó que la próxima semana dará a conocer una propuesta de un nuevo modelo educativo, la cual será sometida a consulta pública. Vamos a hacer una amplia convocatoria nacional a los diversos actores del sector educativo del país para poder analizar, discutir y debatir con ellos estas propuestas, poderlas enriquecer y que construyamos entre todos el nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma, así como la nueva propuesta de desarrollo curricular. El secretario también anunció un incremento salarial a los maestros. El pago del incremento del 3.5% a carrera magisterial se hará entre el 15 y el 30 de julio de este mismo mes. Será retroactivo al 1 de enero y al igual que el estímulo de carrera se contabilizará para calcular todas las prestaciones sociales. Por su parte, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, celebró los cambios en la evaluación de la reforma educativa y reiteró que la legislación educativa no cancela ningún derecho adquirido previamente.